Acerca de tu segunda pregunta, el de que la conciencia necesita para conocerse a sí misma del cuerpo. ¿Es correcta esa es la esencia de tu segunda pregunta? No puedo llegar a esta afirmación, pero mi experiencia de hoy es que el hecho de que yo sea consciente de mi conciencia, siento que todavía está muy atada a la experiencia humana. No puedo hablar de mi conciencia antes de haber nacido. Sí, el hecho de que yo ser consciente de ser consciente es algo que está conectado a mi experiencia humana. Es como decir que la conciencia necesita el cuerpo para saberse. Pero no estoy diciendo que la conciencia se inició con mi vida, pero la conciencia de ella la tengo, me parece, y aquí estoy bloqueada. Pero lo que no puedo decir es que la conciencia comenzó con mi vida. Pero mi experiencia es que la conciencia, la conciencia de ser consciente, comenzó con mi vida. Sí, lo que implica tu pregunta es que la conciencia se conoce a sí misma a través del cuerpo. Sí, lo que implica tu pregunta es que la conciencia se conoce a sí misma a través del cuerpo. Estoy intentando extraer la esencia de tu... Estoy intentando extraer la esencia de tu... Es un sentimiento, más bien. Este sentimiento proviene por el hecho de que hemos estado en nuestra cultura profundamente programados para creer y, más importante, todavía, para sentir sentir que yo, el cuerpo, es el que es consciente. Y la mayoría de las personas, mientras están sentados en una silla o están paseando por la calle, creen y sienten que soy yo, este cuerpo, el que es consciente. En otras palabras, la identificación de la conciencia con el cuerpo es tan fuerte que, entonces, no sólo, como tú dices, creemos, sino que sentimos que la conciencia necesita este cuerpo para ser consciente de sí misma. Entonces, que la conciencia necesitaría de este cuerpo para conocerse a sí misma. Pero nuestro error es el creer ahora que es el cuerpo el que es consciente. No es el cuerpo el que es consciente, es la conciencia la que es consciente. El cuerpo es una localización en la conciencia, a través de la cual la conciencia se puede conocer el mundo. Pero para conocerse a sí misma, la conciencia no requiere ni el cuerpo ni la mente. De hecho, necesita el cuerpo y la mente para conocer otra cosa distinta a sí misma. Pero para conocerse a sí misma, tan sólo se necesita a sí misma. De hecho, el cuerpo y la mente son en sí misma apariciones en la conciencia. Y no hay nada más en la conciencia que no fuese la conciencia y de la que el cuerpo y la mente pudieran estar hechos. En otras palabras, el cuerpo y la mente son modulaciones de la conciencia. No hay un objeto que exista independientemente llamado cuerpo. Y del que la conciencia necesite la ayuda para conocerse a sí misma. En última instancia, no hay otra cosa en el cuerpo que no sea la conciencia. ¿Necesita la pantalla un personaje en la película para ser ella misma? No, todo lo que hay en el personaje en la película es pantalla. Pero vuelve atrás a este sentimiento profundo que tenemos de que la conciencia es idéntica al cuerpo. Es ahí donde empieza. Ve que tu único conocimiento del cuerpo son sensaciones y percepciones. Y estas, las sensaciones y percepciones, aparecen en la conciencia. No aparece la conciencia en ellos.